El presidente Evo Morales ha sufrido un percance aéreo, un comunicado oficial de la Fuerza Aérea Boliviana señala que este lunes 4 de noviembre a horas 12.48, pasado Meridiano, la aeronave S-145 con matrícula FAV-007 que procedía a trasladar al presidente Evo Morales Aima en la ruta Colquiri-Oruro presentó una falla mecánica del rotor de cola durante el despegue motivo por el cual realizó un aterrizaje de emergencia no se registraron daños personales señala el comunicado oficial de la Fuerza Aérea Boliviana que además ha destacado que como es rutina y norma se ha activado una junta investigadora de accidentes según testigos del lugar al menos 10 metros habría descendido la aeronave el helicóptero que trasladaba al presidente Evo Morales no se registraron reiteramos daños personales Evo Morales había participado hace minutos nada más antes de este incidente aéreo en la apertura de la carretera Caracollo-Colquiri cuando se procedió este lamentable suceso Evo Morales Evo Morales Evo Morales